Señores, vamos a ver las noticias posteriores a la liberación de Alberto Fujimori. Dejen su like, suscríbanse, me encuentro con la Ugi por aquí. Vamos a leer este pequeño artículo, mi gente. Sin evaluarte, saca Alberto Fujimori y quebranta la justicia internacional. Salida sin cumplir la condena de 25 años y a los 85 años de edad, Alberto Fujimori dejó el penal de Barbadillo tras la decisión del TC de disponer su libertad en restitución al indulto que le fue concedido por Pedro Pablo Kuczynski. Medida desoye, pedido de Corte Interamericana de Derechos Humanos y desata críticas. Sus seguidores celebran. El gobierno de Dina Boluarte soltó al expresidente Alberto Fujimori, condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. En una decisión que quebranta la justicia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había instado al Estado peruano a no excarcelarlo hasta que defina si la resolución del Tribunal Constitucional favorable al exdictador haría incumplir la sentencia supranacional sobre los casos que lo llevaron a prisión. Boluarte pone al Perú en una lista de países que desacatan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Venezuela y Nicaragua, al seguir el cuestionado acuerdo de tres magistrados del TC vinculados al fujimorismo y a la derecha que le es a fin. Aunque pudo haber atendido a la justicia internacional que alertó el grave riesgo de caer en la impunidad de las matanzas de Fujimori, no lo hizo. Desde temprano, afuera del penal de Barbadillo, en el distrito del Imeño de Ate, simpatizantes de Fujimori lo vitoreaban esperando su salida. Su abogado, Elio Riera, trajinaba en trámites políticos fujimoristas, se sumaban a visitas y bochinche. La duda sobre lo que haría el gobierno resurgió cuando se supo que de una reunión de sus altos funcionarios, tras el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no ejecutar la resolución del TC, que ordenaba liberar al exdictador. Esa decisión del máximo fuero constitucional fue dada por Francisco Morales Brazo, derecho del ex congresista fujimorista Carlos Mesía y los magistrados Luz Pacheco, supernumeraria del Opus Dei, grupo afín a los naranjas. A los naranjas le dicen, haciendo un... a los que son fujimoristas. Volviendo. Y Gustavo Gutiérrez Tixe, que fue abogado de Renovación Popular y de partida con el colectivo Ultra de la Resistencia, obviaron a los dos tribunos. Los hijos del exdictador, la lideresa naranja Keiko Fujimori y el ex congresista Kenji, fueron en un auto barbadillo para la liberación de su padre. Tras un tiempo de espera, finalmente salieron del recinto con el exmandatario condenado por homicidio y corrupción. Se cumplió entonces la pretensión de revivir el indulto que le concedió Pedro Pablo Kuczynski a fines de 2017, cuando gobernaba el país y que luego fue anulado por el Poder Judicial tras detectar graves irregularidades. Quiero agradecer de todo corazón al ex presidente PPK por haber tenido la sensibilidad y la empatía de haber otorgado el indulto humanitario, dijo Kenji anoche a la prensa junto a su hermana. Me uno a las palabras de agradecimiento a PPK que otorgó el indulto y a todas las personas y autoridades que con interés y valentía enfrentaron todo tipo de presiones, adujo Keiko. No mencionaron a las víctimas de las matanzas ni la deuda de su padre con el Estado. La Procuraduría Anticorrupción informó que Fujimori debe 51 millones de soles de reparación civil por el allanamiento de la casa de Vladimiro Montesinos, la compra de cable canal de noticias y la millonaria compensación laboral a su ex asesor. Fujimori además tiene pendiente el caso Pativilca por el asesinato de seis comuneros en 1992 a manos del Grupo Colina, los mismos militares ejecutores de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Ante la anunciada liberación del exmandatario, la Fiscalía solicitó que en este caso se le cambie su condena de reo en comparecencia con restricciones a que tenga detención domiciliaria por 18 meses. Se debe considerar que el citado procesado presenta lazos familiares en el extranjero, siendo Tokio, Japón, donde se refugió, dice la fiscal Raquel Cárdenas en su alegado. La defensa de deudos pide que le dicte prisión preventiva, al ser este un proceso que involucra no solo a Fujimori sino también a Montesinos, altos matos militares como Hermosa Ríos e integrantes del destacamento Colina. Hay peligro de que puede evadir la justicia, peligro de fuga y o realizar acciones que impidan conocer la verdad de los hechos, aduce el abogado Cristian Guaylinos. Las consecuencias de esto serían. Diversos especialistas advierten que el desacato de la justicia internacional afecta gravemente al Perú, evidencia que el país no cumple sus compromisos internacionales, además se considera delitos que complicarían por los magistrados del TCE quienes pueden ser procesados cuando se vaya el Congreso actual. La congresista Ruth Luque de Cambio Democrático, juntos por el Perú, presentó denuncia constitucional contra Morales, Pacheco y Gutiérrez, aunque aún falta respaldo parlamentario. Alberto Otárola publicó Fallo del TCE sobre Fujimori, quiebra memoria histórica y estándares internacionales sobre indulto humanitario, pero salvo medida cautelar urgente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante y se tiene que ejecutar. Eso diferencia la democracia de la dictadura. Fujimori nunca más. Ugi, yo he leído varios comentarios que hay personas que todavía temen la salida de Fujimori, pero yo veo que esta es una persona ya muy mayor con complicaciones médicas, porque yo lo vi muy deteriorado al señor ayer. Entonces, ¿por qué temerle a Fujimori? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ahí tú leíste varias consecuencias que puede traer esto. Sí, pero esas son consecuencias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué son ellos? Que son los que se encargan de seguir alimentando a las ONGs, porque si ellos no estuvieran y estuvieran imponiendo sus cosas, no existirían las ONGs aquí que se llenan de plata mientras las cosas a nosotros nos siguen hundiendo con toda la situación que tenemos, con la inseguridad, con los extranjeros y con todo. Pero eso es un tema aparte. O sea, para mí la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica eso para un grupo y no para el otro. ¿Qué voy a decir por qué? Porque cuando liberaron terroristas en el gobierno transitorio de Paniagua y cuando liberaron terroristas en el gobierno de Toledo, yo no vi que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haga mucho. Yo no vi que cada uno de esos terroristas que salía, yo no vi que ninguno de ellos se parara a pedir perdón a todos los deudos, a todas las víctimas, a todas las familias que quedaron de todo lo que ellos hicieron. Ayer no estoy segura de qué congresista fue el que puso y para cuándo el perdón a todos los familiares. Yo entiendo que sí, pero yo no veo que la gente haya saltado así por los terroristas. Siento que las personas, a excepción de los que son verdaderamente deudos, me refiero a las personas que verdaderamente perdieron familia, se arañan mucho por esta situación y no entiendo tampoco por qué en todo caso en el momento en el que pasó a los terroristas también no salieron a arañarse. El otro día, no me acuerdo quién, me dijo que yo había dicho, o me pusieron un comentario en el que yo decía de que Alberto Fujimori ya no representaba ninguna amenaza y yo me refería al hecho de que cuando meten a una persona presa es porque es una amenaza para la sociedad, porque ha hecho algún acto delictivo. No me refiero a que él como ser humano va a salir con su ametralladora a aniquilar a todo el mundo. O sea, fue para esa persona que puso su comentario que en realidad no tenía lógica, pero me refería a eso, ¿no? Y a hoy por hoy el señor con 85 años, con la salud como la tiene, ¿qué va a salir con una ametralladora? Dice, ah, mátense, me voy a matar a todos los que me metieron preso. ¿Qué va a hacer el señor? El señor va a disfrutar de lo que le queda probablemente con su familia. Entonces, y también mucha gente se olvida de lo que él hizo contra el terrorismo, ¿no? Aquí también me pusieron como que si yo era hija de algún caviar, que por eso no veía relativamente mal lo que él había hecho. Yo no veo mal lo que él hizo con los terroristas, tampoco veo mal. Lo que pasa es que yo no cojo ningún partido político. Yo no me voy a arañar, ni me voy a pelear con las personas. Nunca uno se pelea con las personas ni por política, ni por religión, ni por deporte. Sí, porque es un problema siempre. Cada quien tiene su propia opinión. Yo considero que él, en cuanto a economía, hizo lo que tenía que hacer. Y en cuanto a lo del terrorismo, hizo lo que tenía que hacer. Que se equivocó, también se equivocó. Y fue una pésima equivocación. Pero hay muchas personas ayer que escribieron, pero te estoy hablando de miles y miles de personas. Sí, lo consideran el mejor presidente que ha tenido el país. Exactamente, lo consideran el mejor. Y que Perú... Se arregló. Se arregló por él. Y dicen también de que hace falta un presidente como él. Cuando el chino se ponía sus botas, pues los huaycos iban caminando. Y uno los veía así en las noticias. O sea, él... Ojo, señores, eso es lo que yo estoy leyendo. Yo no estoy de acuerdo con... Claro, o sea, también, ojo, que yo tenía un año, creo, cuando él entró de presidente. O sea, también yo les estoy diciendo lo que yo estoy leyendo. O sea, no es que yo tuve que pasar todo lo que pasaron las demás personas. No me estoy poniendo en la posición. No estoy hablando como que, ah, fue el mejor. Y siendo, de repente, inhumana con las personas que tuvieron pérdidas. No, no me refiero a eso. Yo me refiero a que, según lo que yo leo en los comentarios de las personas, muchísimo, un grupo enorme de personas lo consideran el mejor presidente del Perú. Lo consideran el mejor. Para mí, hasta ahorita, si tú me preguntas quién ha sido el mejor presidente del Perú, para mí, para mí, no lo ha habido. Porque todos han cometido errores. Yo pensaba que te iba a decir, dije, fulano de tal. O sea, no ha habido para ti. Para mí, no. Que él hizo cosas bien, claro, que las hizo. Porque nosotros nos quedamos hundidos en un fango completamente. Tu papá era fujimorista, real. No sé. No sé, pero creo que sí. Y tu mamá, sí, lo es. No fujimorista, pero en su momento yo me acuerdo que ellos votaron por él, pues. Bueno, mi madre, que le mando un saludo a República Dominicana. Esa doña es fujimorista. Es fujimorista. Mi mamá. Ella se sabe hasta el baile del chino. Sí, mi mamá es fujimorista. Pero, este, mi mamá no sabe mucho de política, pero mi mamá. Pero ella estuvo aquí en la época del terrorismo. Claro, ella estuvo aquí. Entonces, si ella no está de acuerdo con todo eso que hubo, lo malo, que no lo menciono, porque me pueden tumber el video. Ahorita tú mencionaste 500 palabras que ojalá no tú... No he dicho lisuras. ¿Por qué? No, 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 no. Porque cuando uno menciona, cuando uno menciona la palabra así, que tenga que ver con matanza y cosas así, YouTube lo bloquea el video. Pero bueno, de verdad que como ser humano, me dio gusto ayer ver ese señor, este, cuando salió, porque de verdad se le veía como esa, a los familiares también, a Keiko y al hermano, se le veía como tanta felicidad encima y contra ver un señor así como degastado, destruido. Me dio mucha pena. Yo voy a contar algo ya. Y me dio mucho gusto verlo ayer salir. Yo voy a contar algo ya. Yo estudié en el colegio Pedro Ruiz Gallo. Ya saquen su deducción que yo soy hija de militar. Entonces, este, uno de los paseos a los cuales a nosotros nos llevaban era Palacio de Gobierno. Y yo tengo mi fotito con Fujimori. Ah, mira, yo no sabía. Cuando yo tenía. Yo no sabía eso. Claro, yo tenía como nueve años o ocho años creo y él era presidente en ese momento, pues, ¿no? Entonces, este, y mi colegio era un colegio militar, nos llevaban y nuestro recorrido era distinto. Vea que tu mamá no tendrá eso guardado. Por ahí debe estar, pero no voy a sacar esa foto. Bueno, señores, este, déjenme ustedes en los comentarios de corazón que ustedes opinan. Si les gustó que sacaran a Fujimori. Cualquier comentario, pero sin mala palabra y sin cosa, porque ustedes saben que... Ah, sí, me vuelven a mentar la madre en un comentario y por Dios que ahí sí se me va a salir todo el barrio que llevo escondido. Ay, ay, ay. Dejen su like, suscríbanse. Esto es Cheneco Show junto a la Ugi. Ya tú, chave.